Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a otro debate béisbol aquí en plena pretemporada en medio del Spring Training ya con los juegos que van a comenzar este fin de semana, ya vamos a ver por fin duelos entre lanzadores y bateadores, pero de verdad en juegos de pelota tanto en Florida como en Arizona. Y hablando de lanzadores, vamos ahora a conversar y a dar nuestro top 3, si fue difícil con los receptores creo que puede tornarse un poco más complicado ahora incluso con los lanzadores abridores porque hay bastante de donde tomar y sobre todo en una temporada o viniendo de una temporada tan corta en la que quizás algunos números puedan llegar a ser engañosos. Así que hoy contamos con César Sequera y Andrés Espinosa para nuevamente hacer nuestro top 3, pero esta vez de lanzadores abridores y con eso le damos la bienvenida a César que nos va a dar su top 3 de los mejores lanzadores de cara a esta temporada 2021. Saludos Alejandro y Andrés, espero que estén bien. Sí, yo en este caso yo soy de los que me gusta premiar la consistencia, yo por lo menos a un lanzador para colocarlo en la élite del béisbol me gustaría tener números suficientes, ver actuaciones por lo menos durante las últimas tres temporadas que muestren esa consistencia suficiente para estar entre los primeros puestos. A mí la verdad me encanta escuchar los argumentos de las personas que no consideran a Jacob de Grom el mejor lanzador de la actualidad, estamos hablando que desde 2018 líder en War, líder en FIP, líder en efectividad, líder en entrada, segundo en ponches cada nueve innings, ha ganado dos premios a Young y yo creo que no hay ningún tipo de duda de que es el mejor lanzador de la actualidad. Y el podio lo cierra Gary Cole, que me parece que ha dado saltos, ha cerrado esa brecha con Jacob de Grom, está en el segundo lugar y en el tercer puesto, más allá de que no tuvo una muy buena temporada, no al menos de lo que estamos acostumbrados, yo sigo manteniendo a Max Scherzer como el tercer pitcher de la actualidad. Ok, vamos ahora entonces con el top 3 de Andrés Espinosa y de ahí entramos en el debate. A ver, ¿con quién se queda Andrés? Un saludo Alejandro, un saludo para César también, coincido en Jacob de Grom como el número uno de todas las grandes ligas, creo que no hay forma en que alguien le pueda quitar ese trabajo, César lo describía muy bien, la consistencia es importante y nadie ha sido más consistente que Jacob de Grom. Algunos han amenazado quizá ese título, pero lo que ha hecho de Grom con los metros de Nueva York es realmente impresionante. El año pasado efectividad de 2.38 y ponchó al 39% de los bateadores que enfrentó, una locura, una locura lo que ha hecho Jacob de Grom en estos últimos años y particularmente en la temporada pasada. Gary Cole también es mi número dos en este ranking, una buena efectividad también de 2.84 en la temporada pasada y tuvo un porcentaje de ponches de 33%, que también es sumamente bueno para las de los Yankees de Nueva York. En el tercer puesto sí colea Shane Bieber, creo que es la temporada que tuvo el año pasado, junto con Max Scherzer que si bien tuvo un buen año, tuvo una efectividad de 3.47, no fue quizá también tan tan efectivo como fue en otras oportunidades, sigo creyendo que Scherzer es uno de los mejores lanzadores del béisbol, pero de verdad que lo que hizo el año pasado Shane Bieber, por mucho que sea una temporada corta o lo que quieran decir, fue realmente impresionante lo que hizo con los indios de Cleveland, el Zion de la Liga Americana por supuesto, y le doy ese tercer puesto a Shane Bieber en esta oportunidad. Ok, perfecto, ninguno de los dos incluyó a la novela de esta temporada baja, de este receso invernal, Trevor Bauer, Cy Young, y que bueno, estuvo a punto de firmar con los Mets de Nueva York, César sigue molesto con Bauer por eso, y terminó firmando con los Doyers de Los Ángeles, viene de su mejor temporada por supuesto, ¿por qué no está entre los mejores del béisbol en este instante para ti César? Cuéntanos un poco por qué. Yo, de hecho, ni siquiera aparece entre mis cinco mejores lanzadores de la actualidad, y la principal razón es porque es un lanzador que ha sido inconsistente, yo creo que eso tiene que imperar al momento de evaluar a un lanzador. La efectividad vitalicia de Trevor Bauer es de 3.90, que no podemos decir que es mala, pero tampoco es brillante, mucho menos para colocar a la altura de Jacob DeGrom y todos estos lanzadores que hemos mencionado. Y su gran temporada, que fue la del 2020, que es la que termina ganando el premio Cy Young, hay que decirlo, que es así, que se enfrentó quizás a los peores rivales que tenían las grandes ligas, porque los cachorros de Chicago tuvieron un terrible año ofensivamente, los cerveceros de Milwaukee, que solamente ahí parecía que bateaba a Christian Yelic, también tuvo su peor temporada, y así como esto, los piratas de Pittsburgh, que parece un equipo triple A, y cuando nos vamos a la liga americana, tampoco es que habían los mejores rivales más quitando a los medias blancas de Chicago. Entonces, todo este tipo de, digamos que de argumentos, me evitan a mí, a colocarle a este lanzador a la altura de todos estos pitches que tienen cinco y seis temporadas magistrales. Sí, además, bueno, Bauer lo demostró también en la post-temporada, tuvo una muy buena apertura contra los bravos de Atlanta, pero eso que comenta César es cierto, ¿no? El año pasado con Cincinnati tuvo la suerte, entre comillas, de que algunos de sus rivales no eran precisamente los mejores, ¿no? De hecho, enfrentó dos veces a Detroit, varias veces también a Milwaukee, Kansas City, creo que si mal no recuerdo tuvo alguno por ahí, no, Pittsburgh, un par, una sola vez. A Kansas City le lanzó un juego completo, por ejemplo. A Kansas City le lanzó un juego completo, nada más, una sola vez tuvo que enfrentar a los medias blancas de Chicago, que la verdad parecían los más complicados, ¿no? Dentro de todo ese grupo, así que bueno, ¿es esa la razón por la que Trevor Bauer no entra en tu top tres, Andrés? Sí, Alejandro, sí es también la razón por la que no entra en mi top tres. Yo creo que lo de Bauer no es tampoco un golpe de suerte, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque si bien, como decía César, ha sido inconsistente a lo largo de su carrera, ha mostrado estos chispazos de excelencia, y parecía yo particularmente, y lo demostraba en el Fantasy cuando lo agarraba año tras año, con excepción de este año, increíblemente. Este año pasado no lo agarré de Fantasy. Y siempre estaba creyendo, siempre estaba creyendo en que Bauer en algún momento iba a explotar, y bueno, finalmente al parecer lo hizo. Me parecía que era cuestión de que pusiera algunas cosas, juntara algunas cosas, que resolviera cierta, no sé, mentalmente, o en su mismo mecánica, qué sé yo, lo sabrá mejor él, y gente que realmente sabe de piteo. Pero Bauer demostraba año tras año, en ciertas aperturas, en números que podías evaluar, que realmente era un lanzador sumamente talentoso, que si ponía todo junto, iba a estar entre los mejores de las grandes ligas. Así que yo realmente sí creo que Bauer es un muy buen lanzador, pero esa misma inconsistencia que menciona César, ese mismo hecho de que se enfrentó quizá rivales durante la mayor parte del calendario, que no eran tan fuertes como si enfrentó otros lanzadores como Gary Cole, como el mismo Bieber, pues también me hace que lo saque de ese top 3. Ok, ahora interesante porque creo que ninguno lo tiene en su top 5, y eso nos abre la puerta, por supuesto, a preguntar quiénes fueron esos lanzadores que se quedaron por poco, por fuera del top 3 de cada uno. Adelante César, comenzamos contigo. Bueno, yo tengo en el cuarto lugar a Shane Bieber, me parece que lo que hizo la última temporada, pero también en 2019, fue brillante, y eso le da lo suficiente para ya meterse, desde mi opinión, entre los cinco mejores lanzadores de la actualidad, y yo creo que en el quinto puesto, sorprendo, o al menos lo que pienso yo, pero yo no podía dejar fuera del top 5 a Chris Sale, pareciera que con la lesión Tommy John que tuvo, pareciera que ya no existe Chris Sale, y nos estamos olvidando lo absurdamente bueno como es este lanzador cuando está a plenitud de sus condiciones, que no hay motivo para dudar de que así lo va a estar esta temporada. O sea, líder en ponches cada nueve innings desde 2018, y el único lanzador en lo que respecta al FIP que se le acerca a Jacob DeGrom. Entonces, yo todavía lo mantengo en el top 5, y si hay alguien que se quedó por muy poco para ingresar, así como decía, exponía Andrés su caso con Trevor Bagwell, me parece a mí, me pasa a mí con Walker Buehler. Yo creo que este pitcher tiene todo para ser un saiyón de la Liga Nacional, pero todavía estoy esperando a que llegue esa gran temporada. Se reía Andrés Espinosa cuando César decía que Chris Sale. ¿Por qué te ríes, Andrés? ¿Quiénes son esos dos lanzadores que no entraron por poquito al top 3 de Andrés Espinosa? A ver. Creo que Chris Sale, sin duda alguna, ha sido uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas en los últimos años, pero no, o sea, realmente no, tal como dice César, sí fue una gran sorpresa, por lo menos para mí, que lo incorporar en ese podio, en esos primeros 5 puestos, digamoslo así, tiene muy buenos motivos, César, por lo que lo está incluyendo, pero la verdad no está ni siquiera en mi top 10. Creo que en mi cuarto lugar está Max Scherzer, y en el quinto sí se rota el Borbauer, si yo voy a estar entre mis 5 primeros, y luego para mí, si alargamos un poquito más la lista, estaría por ejemplo a Clayton Kershaw, estaría a Dinelson Lamette, estaría a Hugh Junryu, que tuvo una muy buena temporada con los azulejos de Toronto, Aaron Nola y Wackett Buehler, serían por lo menos los que cerrarían, digamos, mi top 10. Interesante lo que hace César, porque en efecto, la verdad que con la lesión que tuvo, pues nos habíamos olvidado de Chris Sale, pero sí, no está en mi top 10. Creo que particularmente, y me permito añadir rápido, antes de cerrar mi argumento, hay que ponerle el ojo a Dinelson Lamette para esta próxima temporada, porque los números que ha puesto, las lesiones lo han afectado, pero los números que ha puesto Dinelson Lamette lo hacen candidato a ser uno de los mejores lanzadores de todas las grandes ligas a partir de este próximo año. Lo ha sido recientemente, pero repito, las lesiones han tenido mucho que ver en su desarrollo, quizá lo han retrasado un poco, pero realmente es un lanzador que tiene mucho potencial, que está en un equipo que va a fabricar una buena cantidad de carreras, como todos sabemos, así que creo que es interesante a Dinelson Lamette para esta próxima temporada, le pondría la fichita para terminar en el top 3 del sello fácilmente, si se mantiene sano. Interesante, interesante porque ninguno mencionó, por ejemplo, ni a Luis Castillo, ni a Kyle Hendricks, que ha venido en los últimos años a la calladita y peleando, incluso el propio Darvish no estuvo tampoco en el listado, así que había muchas opciones, por eso es lo interesante de este debate, y por eso nosotros queremos que ustedes dejen acá sus mensajes, y nos digan qué piensan, cuáles son esos tres lanzadores a los que ustedes le darían la pelota en una serie de división, por ejemplo, gáname estos tres juegos para avanzar a la siguiente fase de la post-temporada, y por supuesto nosotros les responderemos acá sus mensajes, así que muchas gracias muchachos, interesante el debate, y nos reencontramos pronto para hablar de los lanzadores relevistas, así que prepárense que vamos a hablar de más picheo en la próxima edición de Debate de Béisbol, así que muchas gracias y hasta la próxima.